Luego pasamos, a un lugar donde estaban las mujeres, que les servían al Señor, pero que no se sujetaban a la doctrina. Pero el castigo era peor, y más impresionante, por ser personas, que conocieron su palabra, y lo adoraron, en su momento. Pero él me decía, yo siempre mando la palabra, con mis siervos. Pero hay quienes, no entienden el propósito, de aquellos, que les son enviados. Y yo pude, ver a una mujer, sentada, en una silla ardiendo. Y un demonio estaba poniéndole un líquido, en su cabello, que le encendía. Y mi Señor Jesús lloraba, y yo le preguntaba, que por qué lloraba, y me decía. Que él sufre, por las almas del infierno, y que él, las ha tratado de salvar, y corregir. Pero ellas simplemente, no lo han querido oír. Y esta señora en vida, se cubría sus canas. Porque se avergonzaba de ellas, y esas canas, se las dio el Señor. Y no podemos vivir, de apariencia, porque algún día, llegaremos a la vejez. Y por eso el demonio, la castigaba, así con ese líquido, en su cabello. Y yo quería cerrar mis ojos, porque yo también, me pintaba el cabello. Pero el Señor me decía, que no me avergonzara, de lo que él me había dado. Ella, cuando le dimos la espalda, maldecía al Señor. Y todo lo que venga de Dios, tenemos que aceptarlo. Porque hay un lugar en el infierno, para todas esas personas, que se pintan el cabello, y no aceptan su realidad. Porque ella murió, y está en aquel lugar. Luego me llevo a donde están las mujeres, que se pintan y maquillan. Y yo le decía, pero Señor mío, yo me pinto. Pero yo me maquillo mi rostro también. Porque yo solo, quiero verme más bonita. Pero él me decía, que no le agradaba nada más, que el rostro natural, que él nos había dado. Y que no teníamos, que buscar ningún otro agrado. Sino el suyo, y el de nuestro esposo. Y allá había esa mujer, pintándose, con un líquido. Pero ese líquido, le destrozaba las mejillas. Y quizás tú me dirás, que esto es una exageración. Pero cuando Dios habla, hay que obedecerle. Y los que no obedecen, están condenados, a un gran tormento en el infierno. Porque Jesús me decía, que quien ama al mundo, se constituye en su enemigo. Y yo reconocí en ese momento. Que cuando yo lo hacía, era para verme mejor que las demás. Y yo entonces, le pedí perdón al Señor. Y Jesús me dijo. Por eso te muestro esto hija, para que tú temas. Y para que puedas, llevar este mensaje, él me decía. Y tú que me escuchas, mujer de Dios, apártate, de todas esas cosas. Y no te compares, con la mujer del mundo. Mejor simplemente pregúntale, a Dios. Las cosas, que no le agradan de ti. Y él, te responderá, con seguridad. Porque él es un Dios que siempre responde. Y luego fui a un sitio. Donde estaban las mujeres, que usaban zarcillos. Pero allí yo pude ver una gran serpiente, que agarraba a las mujeres. Y se les colgaba, en las orejas, como si fueran ellas un zarcillo. Y las serpientes explotaban, y las mujeres, se destruían. Y yo no entendía, esas cosas, y yo le preguntaba. Pero él me decía, que no le agradaban tampoco los zarcillos. Y yo no toía, no le hablaba. Y yo le like.